hola mis hermosas cómo están en el día de hoy señores ustedes dieron tanto me gusta en el vídeo pasado a ustedes le gustaron muchísimo que esta personita volviera al canal y el señor volvió petición popular y hoy vamos a hacer que a mi amor hoy vamos a hacer un desafío el desafío del verso y consiste que vamos a tener 5 objetos el 5 objeto yo 5 objeto y a través de un beso tenemos que adivinar qué es ese objeto yo no sé qué fue lo que él escogió yo tampoco sabe lo que yo vamos a ver qué sale la piedra papel o tijera ya y gané yo empiezas si yo gano ¿quién empiezas? yo ok ¿qué te pasa? poniéndote tu objeto ¿de ti? se te ayuda la malicia y la maldad ¿qué es? por tu maldad ya yo sé que es solo un zapato una zapatilla ¿es seguro? 100% mi gemelo el gemelo de milky señores nuestro hijo mi amor que mi hijo no salga así bueno, vamos a ver el que hizo ¿está bien? ¿te lo apagadito? pero no me hagas que te voy a hacer besito, piquito ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿cómo que es eso? no sé, adivina un vado una banana no ¿una banana? Es que no sé, no, no voy a adivinar porque no En serio, pero este sí se parece, tu hermana vino y dijo que se parecía a ti Con este Pero yo creo que sé por el olor pimienta Concho No, ya me lo salió Algo de tendes ropa, el ganchito ¿Qué es eso? Ok, pero al pato, déjame dar un beso No, pero no ponga mano No ponga mano, no ponga mano Un zapato Un zapato Concho Se voy a tomar alcohol, mamá Se voy a tomar alcohol Está bebiendo tú Pómalo otra vez para ver Ven acá, ya yo sé Mi mamá tenía siempre esa vaina regada Eso es de mujer primero Segundo, esa cuestión es la vainita que tú te pones en la ceja O en la pestaña ¿Cómo se llama? No sé ¿Cómo se llama? Pero tu mamá te lo ponía mucho No, mi amor, oye la verdad aquí Ahorita eres tú que te ponía eso No, cuando uno con muchachos no inventa mucho Todo lo que de la mamá uno lo coge Yo sabía Ahí va No sé, bueno, ¿por qué tú hueles? Está mojado Ay, fuego Ay, a lo que se me pegó en la boca Esa es la batata, mi amor Sí Mami, dale otra vez porque yo estoy como confuso Hálo como otra vez Hálo como otra vez Hálo como otra vez se repetía No, bueno, no sé quién ganó Pero bueno ¡Ya terminamos! Muy inofensivo ese jueguito Pero la quise complacer a ella A mí realmente no me gustó, tú sabes Pero hay que ayudarla Espero que a ustedes les haya gustado este vídeo, señores Es difícil traer a esta persona Mira, se lo van a creer, Jessica Tú lo dices, tú lo dices que es difícil Se lo van a creer Es que es verdad ¿Qué tiempo tengo yo atrás de ti para que no hacerme un vídeo? Como desde ayer Mentira, tengo mucho tiempo atrás de él para que no hacerme un vídeo Así que compártanlo, denle a la manita de me gusta Dejen aquí en sus comentarios qué les pareció este vídeo Y qué les pareció esta personita No se olviden de suscribirse aquí abajo Suscríbanse en el botoncito rojo si eres nuevo aquí en el canal ¿Dónde? Ahí abajo, ¿no? Ahí abajo No está en el lado Dale, dale ahora Dale, dale No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales Jessica Clems y yo Milis Nicolás en Snapchat, Instagram Y un beso Queden con Dios y nos vemos en el próximo vídeo Chao Bye